Una vez por rola vamos a grabar dos rolas, lunar y respiro lento. La primera es Melo, vamos a ir con Tomás Más, la segunda tiene un poco más de energía, entonces vamos a tratar de hacer eso también. Es necesario que aunque la energía sea más, no se puede subir el volumen. No, el volumen de ensayo estuvo fuerte, tiene que bajar el volumen. Afrontar ese reto como banda en estudio, por ejemplo tienen la onda de que tienen un chelo, y está bien perro esa madre en un cuarto a microfonearlo sin ponerle un pinche panel. Entonces ahorita es o panel, o tabla, o le bajan o hay tabla, o matiz no hay tabla. Entonces la onda es que, no, en realidad hay una tabla enorme ahí en medio que se ve en culero. Entonces, la onda es intentar enfocarse en eso, güey. Estamos en un estudio. Todo esto en microfoneado bonito, güey, y... No lo que te deseas, ¿no? Ya en la mezcla, pues a esa madre se le sube y... Chingor, güey, ¿no? O sea, si quieren que suene fuerte va a sonar bien tan fuerte, güey. Pero en realidad no... Sí, con que sea preciso, güey. Sí, la verdad es que... Sí, muchas gracias a todos, güey. ¡Bien! 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 Vamos a darle. ¡A mí me da ni siquiera! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! 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 Hay una camisa así bonita que podrá probar. Hay una pero traes un tono claro abajo y es también clara. Si quieres la podemos probar. Pero creo que estás muy bien así. Solamente pienso con esta. ¡Ay, bien! ¡Ay, tira la segunda! ¡Sí, era muy bueno! ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigo? No nos gustan las etiquetas. No. Pues yo creo que estás bien. Pues ya, ¿no? Vamos. Si te los pones de atrás, tu coleta lo va a detener. Ah, bueno. Sí, estaría muy bien que se pudiera no quitarte el sombrero. Bola, ven. Porque se pongan los audífonos chiquitos, güey. ¿No? Oye, Isaac. ¿Cómo se ponen sus teléfonos? El Bola trae unos audífonos chiquitos que pueden... que te pueden servir, ¿no? ¿Estos, no? Ah, sí. Y así puedes tener audífonos. Para grabar. Y el sombrero. Es con el de acá, ¿no? ¿Tienes los audífonos? ¿Tú tenías unos, no? Sí, pero... No, teléfonos, teléfonos fuera, por favor. Se mete esa madre. ¿Me pone el micro? ¿Ah? La radiación. Sí. Va. Va. ¿Qué pasa? ¿Vos? Éxito, amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si caes. ¿Quiere? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.